¿Cuál es la posición de la Alianza Cívica sobre las negociaciones con la dictadura después de la Asamblea General de la OEA en Medellín? ¿Y cómo está impactando en el movimiento azul y blanco la excarcelación de una parte de los presos políticos que son líderes de las protestas cívicas? Para conocer sobre estos y otros temas, conversamos con Asalia Solís, delegada negociadora de la Alianza Cívica, quien después de participar en la Asamblea General de la OEA en Medellín, estuvo varios días en San José, Costa Rica, donde se reunió con exiliados nicaragüenses, defensores de derechos humanos y representantes del gobierno de Costa Rica, y esto fue lo que nos dijo. Asalia, han transcurrido cinco días desde que se aprobó en Medellín la resolución de la OEA sobre Nicaragua, y hasta hoy el gobierno no ha dicho una sola palabra. ¿Cómo se interpreta ese silencio? Bueno, el gobierno no quería la resolución, ni siquiera quería que se tocara el tema de Nicaragua. Nosotros hemos visto constantemente un comportamiento similar del gobierno, que finge como que no ha ocurrido nada, y es esperable que en los próximos días pueda haber algún acercamiento de parte de Ortega para buscar alguna influencia en la conformación del grupo. Yo no creo que en estos próximos días vaya a decir algo en particular. Yo creo que más bien nos corresponde a nosotros, a la Unidad Nacional, a la Alianza Cívica, poder llegar ante el Consejo Permanente y poder tener alguna incidencia en las acciones y en la conformación del grupo de lo que se va a hacer en este periodo, buscando cómo no haya que llegar al plazo fatal de los 75 días, sino que puedan adelantarse algunas cuestiones antes de esta fecha. No espero mucha respuesta de parte del gobierno, de acuerdo a cómo ha sido su comportamiento y a lo que se planteó dentro del marco de la Asamblea General. ¿Cuál es la situación actual de los presos políticos? ¿Los excarcelados han recuperado plenamente su libertad, siguen sometidos al régimen judicial y cuántos quedan todavía en la cárcel? Hay de todo. Hoy se hablaba de que hay presas, personas presas, 102 personas. Ayer había 91, o sea que se han aumentado 9 más en las últimas 48 horas. Hay distintas situaciones. Hay algunas personas que ya pueden haberse dado la resolución final, dependiendo en qué situación estaban. Pero lo que hemos estado viendo es que se han dictado autos por distintos jueces sobre la base de esa amnistía que dio el gobierno, pero no han dictado sobreseguimiento. El día de ayer un grupo de abogados de presos políticos introdujeron uno escrito planteando que haya sobreseguimiento definitivo y que estos sobreseguimientos definitivos impliquen no solamente el borrar los antecedentes, sino la devolución de los distintos bienes que a estas personas se les quitaron. Porque no solamente se les quitaron cédulas, pasaportes, documentos privados, sino que también bienes como casa. Hay un preso al cual se le ocupó su ciber, que era su medio de vida, su sobrevivencia. Estamos hablando de 15, 20 computadoras, o sea, todo lo que es un call center se lo quitaron. Entonces, nada de esto se ha producido y no ha sido generalizado. Y todavía habían, hace dos días todavía habían presos políticos y presas políticas que les estaban diciendo que tenían que ir a firmar a los juzgados. Es bastante desigual, digamos, la situación de cada uno de los presos políticos. Y el tema de la liberación, por lo tanto, no se ha producido, porque los asedios, las amenazas... Yo por ahí ando una fotografía de la casa de Brandon en Bluefield, que estaba con policía hoy en la mañana. Entonces, la verdad es que no, la situación de liberación no es realmente al 100%. A pesar de esas restricciones a sus libertades que estás describiendo, los presos tienen una fuerza simbólica, una fuerza política que se ha hecho sentir en el país, no solamente con la salida de los últimos 56, sino de centenares de presos que han sido excarcelados. Los presos son una fuerza política, tienen un planteamiento, digamos, como grupo que permaneció durante 8, 10, 12 meses o más en las cárceles. Los presos políticos efectivamente son una fuerza política en razón de la enorme ética y moral que mostraron durante todos los meses que estuvieron presos. La mayoría pasó muchos meses presos y fue evidente que el régimen no los quebró moralmente y salieron muy fortalecidos y con mucha fuerza. Eso es indudable, esa percepción y esa fuerza que han mostrado al salir. Y por el otro lado, las distintas personas con las que hemos hablado, tanto mujeres como hombres, los que salieron en el 10, los que salieron en el 11, los que salieron en los meses anteriores, han reclamado unidad y están dispuestos a trabajar en la unidad. Y lo vimos muy claramente, fue muy gráfico el trabajo que se hizo en Medellín, en la que la unidad, la alianza, la diáspora, gente que vive en Colombia, gente que llegó de Washington y presas y presos políticos trabajando juntos para lograr una resolución en el marco de obligar al gobierno a que haya una salida pacífica. Y se trabajó en unidad, pues, con mucha generosidad y con mucha responsabilidad. Estás hablando, en este caso, de unidad en una gestión de Nicaragua hacia la comunidad internacional, pero a nivel doméstico, a nivel interno, esa demanda de unidad es hacia la alianza cívica, hacia la unidad nacional azul y blanco, hacia otras fuerzas que tal vez no están integradas, digamos, en este movimiento. La pregunta es, ¿los presos políticos tienen capacidad de convocatoria hoy en Nicaragua? Es indudable que tienen capacidad de convocatoria y hay algunos presos políticos, digamos, con muchísimo más arraigo dentro de la población, más conocidos y que tienen mucha fuerza dependiendo del sector que vengan, pues, el sector campesino, el sector estudiantil, Masaya, o sea, los presos políticos de Masaya tienen un enorme respaldo y un enorme poder de convocatoria por el respeto que ha tenido a lo largo de todos estos meses, de todo este año, la lucha del pueblo de Masaya. Ha sido muy fuerte esa presencia, pero igualmente, pues, líderes estudiantiles o líderes campesinos, mujeres que fueron, tuvieron una actitud muy fuerte, muy decidida, muy determinante en todos estos meses. Sí hay capacidad de convocatoria y con toda seguridad. Ellos están planteando no solamente unidad a la unidad nacional o a la alianza, están planteando la unidad de las Fuerzas Azul y Blanco para tener salida pacífica de esta situación del país. Ortega, decías antes, no ha respondido a la resolución de la OEA. Una posibilidad es que mantenga el rechazo y la prohibición a que llegue al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y probablemente de no entablar, digamos, un diálogo de buena fe, como se está planteando por parte de la comunidad internacional. En ese caso, ¿qué espacio tiene la Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanco, los presos políticos, de reactivar la presión doméstica o de intensificar la presión doméstica bajo una situación de estado de sitio de facto que se mantiene en el país? Yo creo que hay que emplazar a nivel nacional a Daniel Ortega para que cumpla con esa resolución. Emplazar para el regreso de la Comisión Interamericana y del alto comisionado, porque ahí la resolución también plantea de otros organismos fuera del sistema interamericano. Y emplazar en relación a la buena fe. Para que haya buena fe, yo creo que tendríamos que estar viendo la liberación de los presos políticos. Hay seis presos políticos que están en la lista de la CIDH que no han salido y Ortega se comprometió con el secretario general Almagro de que estos presos iban a salir. Hay 36 presos políticos que están desde antes del 30 de marzo y luego están los presos políticos a partir del 31 de marzo que han estado entrando y saliendo desde ese entonces. Entonces, una buena muestra de buena fe de parte del gobierno sería finiquitar esta situación de la liberación de los presos políticos, no solamente los que están encarcelados, sino también la situación ya de dejar libre completamente a todas las personas que han sido excarceladas en todo este tiempo. ¿Qué dicen los testigos internacionales sobre este incumplimiento? El anuncio Somertag y el representante de la OEA, Luis Ángel Rosadilla. Entiendo que ellos no solo son testigos internacionales, sino que para el caso de la liberación de los presos son garantes de ese acuerdo. Ellos son garantes, o sea que tendrían que tener un informe pronto, me parece, sobre esto. Aunque sí hay que resaltar que el día 20 de junio la OEA sacó un comunicado muy fuerte donde celebraba la descarcelación, pero demandaba que se produjera la liberación definitiva de los presos políticos y también demandaba que se tocara el tema de justicia y de democracia en Nicaragua, que son los temas que están desde el 3 de abril sin tocarse. Entonces son temas importantes, pero yo también aquí aprovechando el lugar, yo creo que también es sumamente importante poder establecer mecanismos claros del retorno seguro de los miles y miles de exiliados, porque ese es uno de los puntos torales que está en el acuerdo número 2, que es un acuerdo que prácticamente está en incumplimiento desde el 29 de marzo que se firmó, porque se dijo que entraba en vigencia a partir de esa fecha y de eso no se ha tocado prácticamente nada. Yo entrevisté hace unos días al secretario general de la CIDH, a Pablo Abrao, y él dijo, bueno, la CIDH está lista para establecerse en Nicaragua, para ser garante del restablecimiento de las libertades, de las condiciones de seguridad de los presos políticos y también del retorno seguro de los excarcelados. Si el gobierno sigue impidiendo el retorno de la CIDH, ¿hay otras alternativas a nivel de organizaciones de derechos humanos, de gobiernos de la comunidad internacional que podrían generar esa presión? Precisamente ese es uno de los puntos que se abordaron con algunos cancilleres o embajadores allá en Medellín, el tema del retorno seguro y la posibilidad no solamente de que haya un protocolo no unilateral, como el que ha pretendido el gobierno, sino que un involucramiento de los gobiernos de las Américas. Aquí en Costa Rica es un planteamiento que se lleva a la cancillería y también a la presidencia, pero no solamente para que Costa Rica lo asuma, sino para que Costa Rica, digamos, tenga una suerte de liderazgo con otros gobiernos de la región y en el que se pueda garantizar el retorno bajo un protocolo estricto, bajo el alero, digamos, de la Cancillería de Costa Rica, de la Cancillería de El Salvador, de la Cancillería misma de México, de otro gobierno e igualmente de algunos organismos, digamos, no gubernamentales que tienen peso en el tema de los derechos humanos. Bueno, ese es un planteamiento que estamos llevando al gobierno de Costa Rica. Los otros aspectos del acuerdo que logró la alianza con el gobierno y que el gobierno ha incumplido para el restablecimiento de las libertades, que tiene que ver con libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de movilización, autonomía universitaria y otros más. Ustedes tuvieron una discusión con el gobierno, ¿hasta dónde llegó? ¿Qué es lo que impide que el gobierno cumpla con el restablecimiento pleno de las libertades? En la mesa se plantearon que había en esos puntos del acuerdo número dos que establecerse una serie de protocolos, porque no era solamente que se garantice el derecho a organización cuando hay nueve organizaciones a las cuales se les confiscó su personería jurídica. Y además no solamente se les confiscó su personería jurídica, sino que también se les confiscaron sus bienes. En el caso de la Fundación del Río, las dos radios comunitarias que tenía. Entonces había que haber un protocolo para poder restablecer la situación de la personería jurídica y de los bienes de las ONG. Igualmente con el tema de la libertad de expresión, porque en el caso de la libertad de expresión tenemos el incendio de Radio Darío, tenemos la confiscación de hechos de 100% de noticias y tenemos la confiscación de hechos de confidencial y esta semana. Entonces para todo esto tenía que haber protocolo. Solamente fue planteado, o sea, no hubo ya oportunidades de poderlo discutir. En el periodo de entre el 3 de abril y el 16 de mayo se pretendió que estos protocolos poderlos discutir, pero no fue posible. Todo el tiempo se tomó la situación de la liberación de los presos y los cinco puntos que estaban de emergencia, que era uno de los presos políticos y la otra también tenía que ver con la libertad de expresión, tenía que ver con el tema del desarme, con el retorno a los exiliados. Todos esos temas no fue posible abordarlos. Para nosotros es importante dos cosas con el tema este. Los garantes, que no necesariamente es un garante para todo el acuerdo, porque hay distintas especialidades. Por ejemplo, está el tema del desarme. Entonces tendrían que haber garantes relacionados con el desarme. Hablando del desarme de los paramilitares. Está el acuerdo de medios de comunicación. Un garante muy bueno podría ser la propia CIP, podría ser el relator de medios de libertad de expresión, de la CDH. En el caso del garante de asociación, el relator relacionado con... Hay distintas especialidades porque son muy diversos los temas que están ahí comprendidos. Y la otra cosa que es muy importante y que eso hay que plantear sobre los gobiernos de América Latina es poder aumentar o que haya efectivamente una delegación fuerte de la OEA en Nicaragua que desde hace muchos años no existe. Están los 75 días que quedan incorporados en esta resolución. ¿Es un plazo para Ortega? ¿Es un plazo interno para la OEA? ¿Es un plazo como el del 18 de junio anteriormente para la liberación de los presos? Yo creo que es un plazo muy distinto al de la liberación de los presos. Ese era un plazo que estaba prácticamente en manos de Ortega y ya ves que él decidió unilateralmente ir escarcelando al ritmo que él quiso. Este plazo es un plazo prácticamente de la OEA, fundamentalmente del Consejo Permanente porque el Consejo Permanente es al que le tocará operativizar la conformación del grupo de alto nivel así como del informe. Entonces más bien es un plazo que se otorga a la OEA para darse tiempo de poder hacer un informe a profundidad en relación a lo que ya está señalado ahí en la resolución que es el quiebre institucional y constitucional de Nicaragua. Y yo creo que es muy importante, nosotros conocemos cuál es el quiebre institucional pero en una plataforma internacional pues hay que llegar con las evidencias claras e irrefutables y eso es lo que hay que construir. En caso de llegar a ese punto sin que se reestablezca el diálogo, sin que tampoco se promueva la solución política, hay condiciones políticas en el seno de la OEA para llegar a reunir esos 24 votos que implicarían otro tipo de sanciones contra el gobierno de Ortega. Es que eso es algo que se va a trabajar en estos días, o sea nos corresponde a nosotros como nicaragüenses trabajar esa incidencia con distintos gobiernos de América Latina que han estado un poco distantes con esta situación. Hay que llevarle las pruebas de los crímenes de lesa humanidad, hay que llevarle las pruebas del quiebre institucional y hay que llevarle las pruebas que en Nicaragua no hay espacio para el debate democrático, no hay espacio para el ejercicio de los derechos fundamentales. Yo creo que con que llevemos las pruebas a los gobiernos va a ser algo muy importante. Mientras tanto, este planteamiento que decías antes de la capacidad convocatoria de los presos políticos, ¿se puede pensar mientras se vive en el país esta crisis, este impase en que las libertades democráticas se reconquisten, se restablezcan gradualmente, que haya capacidad para recuperar esos espacios que están siendo conculcados? Mira, no queda de otra. Tenemos que tener la suficiente capacidad organizativa para lograr reconquistar los espacios democráticos porque el derecho a manifestación es fundamental que lo podamos reconquistar. El tema de la represión es muy fuerte, los asedios, la intimidación, pero creo que tenemos que ponernos inteligentes, creativos para organizarnos y poder hacer una recuperación real de las calles. Gracias a Asalia Solís, negociadora de la Alianza Cívica. ¡Gracias! ¡Gracias!